Bueno, hola, ¿qué tal? Somos El Salvador de Cerca 503 y aquí tenemos a Don Lolo y al Nuegado. ¿Qué tal, Don Lolo? Pues, todo bien, diría yo. Ajá. Estoy disfrutando de la belleza. ¿Del Salvador? Del Salvador. ¿Algo más? Pues. ¿Qué le vamos a llevar a nuestros amigos hasta las pantallas de sus teléfonos ahora? Pues, ahorita aquí le vamos a llevar la grabación de lo que es esta lindura, de lo que es el malecón. ¿El malecón de Acajutla? ¿Qué tal, Don Lolo? Ahorita les vamos a mostrar un buen paisaje que les va a gustar a nuestros amigos. Les queremos llevar alegría a sus casas, a sus celulares. Todos se suscriban y bueno, que nos sigan viendo y se sigan suscribiendo. A todos nuestros amigos y suscriptores, saludos muy especiales para todos. Y vamos a ver qué más encontramos aquí. ¿Vamos a ver dónde está el barco? Vamos a ver. ¿Esta es la fuente? Esta es la fuente. ¿Venga, Don Lolo? ¿Y dígame, Mr. Nuegado? No, no, no. ¿Cómo se siente? Aquí se puede. ¿A usted se quilla y le dio llava? No, está bien bonita el paisaje aquí. Pueden venir a pasear, aquí se llama el malecón de Acajutla. ¿Qué vende el señor aquel? O seguimos investigando aquí, a ver qué vemos, Lolo. Seguimos investigando mejor. Vamos a investigar, porque acá hay mucho, mucho que investigar. Vamos, acá está el Titanic, creo yo. Titanic, sí, el Titanic. Bueno, recuerden que para todos nuestros amigos, vamos a tener videos nuevos. Así que la invitación para que no dejen de vernos. Y recordando, y déjenme recalcarle también, somos el salvador de cerca 503. ¿Se podrá subir uno ahí? No sé, no sé. ¿Qué está el nombre? ¿Cómo dice? Acajutla. Acajutla. ¿Y está amarrado para que no se vaya? Sí. ¿Tú va el lápiz? Véngase, Capitán Calzoncillo. Bienvenidos a bordo. Véngase, Capitán. Ya estamos a bordo del barco. Está bien chido aquí. Bienvenidos a bordo muchachos, ¿a dónde van a querer que los transporte? ¿Qué nos pueden comentar ya ahorita que usted va a timonear aquí el barco en esta tarde? Bueno, pues la verdad ahorita vamos a hacer un viaje muy largo a lo que es, a España. Vaya, y si jugamos aquí usted Jack y usted Rose, allá en la prueba, o en la popa, no sé cómo se le llama. Yo soy el capitán del barco. Ah, pues investiguemos tal vez, no nos regañen. Investiguemos, investiguemos, a ver qué encuentra de vuelo por aquí, por este lado. Déjeme manejar, pues. Acaban de comunicar que llevamos poco combustible. Poco combustible. Y hay un iceberg, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno. Ahí van a la vista. Así que para todos nuestros amigos, hoy nos hemos venido a descubrir un nuevo lugar, aquí en Acajutla. Y como pueden ver, tenemos un hermoso atardecer. ¿Qué tal, capitán? Como pueden ver, aquí está amarrado el lazo. Ah, no, el barco con el lazo. ¿Cómo fue eso? Es que está amarrado el barco con el lazo. El lazo con el barco. ¿Y usted qué nos puede comentar, capitán? No, va, ahorita. Es que aquí pasó algo terrible. Sí. Se quedó sin aire. Hubo un maremoto y pues el mar se secó y nos quedamos. Fuera de flote. Ah, fuera de flote. En la tierra. En la tierra, en la arena. Nos hemos quedado aquí barrados. Amigos, miren aquí el paisaje que se puede ver aquí. Está hermoso el paisaje. Y miren, por lo menos, miren, ahí están los barcos, pueden venir a ver. Estas son las bellezas del Salvador. Sí, y miren. Y por eso somos el Salvador de cerca. Sí, porque somos el Salvador de cerca. Y miren, el mar no tiene fin. No, si aquí se ve. Ustedes, como pueden ver, están viendo los barcos. Estamos viendo los barcos. El muy carguero. Sí. Y donde pueden ver, aquí al lado derecho, está el muy pesquero. Sí. Del puerto de Acajutla. Del Salvador. Ah, vale. Aquí se puede ver todo. Allá van unas lanchas peleando villas. Peleando villas, pero se pasó el semáforo. Bueno, sigamos recorriendo entonces. Pedro y Pablo eran hermanos. Ese no es cabezal de furgón, véngase. Jajaja. Jajaja. Como el señor ahí, el capitán Calzoncillo, es motorista. Motorista de nades espaciales. Y aquí, ¿qué habrá? Ahí, ahí. Ah, creo que ahí van los barriles de petróleo. Ey, sí está bonito el paisaje que tiene adentro. No es mentira. Se podía bajar, pero no lo vimos. Se baja, se baja. Se baja uno. Mira el paisaje que tiene adentro. Mira. Ah, es que estábamos anclados, pero no nos movíamos, Lolo. Ah, es cierto. Estábamos anclados. Levantar el ancla. Bueno, sigamos, güey. A ver, ¿qué más encontramos por aquí? Este don Lolo no camina, no quiere patinar. No, ya no. Se ha comprado su carro nuevo. Aquí están las tomas del barco, donde andábamos, San Pablo. San Pablo. Es bueno, buenos paisajes, buenos respiratorios. Una buena vista. Hay buena vista. Buena distracción. Hay refresco, natural. Y también, como pueden ver, nuestros amigos. Vamos a arreglar unas tomas de aquí y síganos contando usted, Mr. Nuegado. Va. Ajá. Como pueden ver, amigos, ahí. Pueden ver las piezas, las peñas. Ajá. Allá está como barrera de piedra, algo así. Como barrera de piedra. Vaya ahí. Uy, qué grandes tetuntes allá. Para allá bañarse, va. Tal vez lo lleva al mar a uno. Tal vez. Bueno, sigamos caminando, pues. Ahí es pura pena. Vamos, don Lolo. Ahí hay juegos infantiles, güey. Sí, cabal. Vaya a jugar usted. No, hombre. Ey, vamos a choyarlos, Lolo. Vamos al deslizadero ahí. ¿Cómo se llama? ¿De otro lado? Todo va. Todo, no, no estoy de otro lado. Deslizadero. Deslizadero se llama, va. Pues no sabemos resbaladero, deslizadero. Para usted todo es lo mismo. Para mí también. Ah, vaya. Sí. Hay un seguidor mío entonces. Sí. Yo y su seguidor. Ahí, Lolo. No, no. Residuales. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Hace cuánto han inaugurado esto, güey? Mire, allá está la placa. ¿Allá está? Sí, en la entrada está en unas tablitas. ¿Ahí dice? Sí, ahí dice. Pues bien. Sí, pero yo creo que si mal no recuerda, hace cuatro años. ¿Una media entrevista? ¿Usted manda? Bueno, pues sí. ¿Canal 12? No, no es canal 12. Somos El Salvador de cerca 503, canal en YouTube. ¿Cómo no? Para entonces usted le puede hacer una invitación para todas las personas del extranjero y del mismo lugar de aquí de El Salvador. Para que cuando vengan por aquí que visiten este lugar que bastantes no lo conocen. Yo, yo, que soy trabajador de la empresa. Sí. ¿La primera vez que vengo? No, nosotros perdidos veníamos. Ajá. Arden preguntar y preguntar. Sí, señor. Ajá. Entonces aquí siempre cobran un dólar por la entrada. Mire, la verdad de las cosas es que... ¿Cómo es su nombre, perdón? Moisés Martínez Gutiérrez. Moisés Martínez Gutiérrez. La verdad de las cosas es que cuando yo supe que estaban construyendo eso y antes de que le inauguraran, estaban cobrando un dólar. Ajá. O lo que es hoy, por hoy, no sé si a ustedes le cobraron. Sí, un dólar siempre. Entonces, con la preferencia que al empleado de la empresa. De gratis. Gratis o un 50%. Bueno, está bien entonces. Y el lugar, pues, yo primera vez que lo... No, pero está bonito. Está bonito. Está bonito. Y es digno, pues, de que las demás personas, este... De Acajutla, pues, se den cita... A este lugar. A este lugar a conocer y a disfrutar de los atardeceres. Pues, se ven a las 7 de la noche. Sí. Y el extranjero que nos visita también, este... Y que cuando... La redundancia que vienen a visitar los familiares acá, pues, a esos familiares los deberían de traer aquí para que vean que en El Salvador existen cosas bonitas. Cabal, así sería. Sí. Bastante de los que, bueno, hemos venido ahorita, nadie en Conocilla. Sí. Y como le vuelvo a repetir, yo que soy empleado de la empresa, primer vez que vengo. Y me ha gustado. Sí, está bonito. Bueno, entonces, muchas gracias, don. De acuerdo. Sí. Vamos a estar viendo seguido ahora. No, está bonito. Vean desde este lugar. Se puede observar esto. Es una vista muy linda. Pueden ver hasta allá hasta un barco. ¿Barco qué es? Sí. Mercante de carga. Mercante. Barco de carga. De carga. Es un... 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 Un mer. Un mer. Mercader. Mercadero. Como piratas del Caribe. ¿No conocían ustedes, pues? ¿No conocían ustedes? Bueno, vamos, pues. Vamos a ir caminando. Vamos a ir caminando. Bueno. Bueno, hasta aquí llegamos con este video y continuamos con la segunda parte. A despedirse. Continuamos. Don Lolo. Continuaremos con las imágenes. Con la segunda parte. Con la segunda parte. Lo.